Esto es el banquillo gracias a sesenta de RL Esto es el banquillo SB transmitiendo para el mundo Buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos estamos en el banquillo en Vive FM ciento dos punto uno, soy Carlos Vives para llevarles otra entrevista del deporte desde otro ángulo, en este programa profundizamos más, no solo son cinco o diez minutos de conversación, sino que tenemos mucho más espacio para poder platicar sobre deporte, ustedes saben que muchas veces hablamos de otras disciplinas deportivas, baloncesto, ciclismo y demás, pero ahora vamos a hablar de fútbol y con un protagonista, tenemos en línea a Guillermo Estradela, argentino salvadoreño de Club Deportivo FAS, a quien le damos la bienvenida a el banquillo, ¿Cómo está Guille? Hola Carlos, buenas noches a todos, ¿Ustedes cómo están? Bien, por acá cuidándonos mucho, ¿Verdad? Más allá de que ya liberaron algunas cosas, protejamos a nuestra familia, un llamado a la calma y a cuidarnos bien en la calle, este, bueno Guille, en este programa por tradición, para soltarnos un poquito los nervios, vamos con la ráfaga, preguntas cortas, respuestas cortas, la ráfaga. Lo que querías y no querías saber de nuestro invitado, la ráfaga. Bien, este, antes de arrancar disculpamos a Raúl Renderos y a Diego Areco, que se iban a sumar esta tertulia tigrilla, podemos decir, pero tuvieron algunos inconvenientes, así que, pues bueno, hoy perfectamente vamos a platicar con Guille Estradela. La primera siempre fácil, Guille, cortite al pie, lugar y fecha de nacimiento. 26 de julio del 92 en Porteña, Córdoba, Argentina. En Córdoba, mira. A ver, en Argentina, ¿cuál es tu equipo? Boca. Boca. ¿Y en el extranjero? ¿Seguís alguno? No, me gusta el buen fútbol del Barcelona, más que nada porque está Messi, pero me gusta el fútbol en general, no tengo un equipo favorito. Digamos, en Italia, en Inglaterra, ¿no tenés un equipo particular? No, no, en su momento me gustó el Inter, cuando estaba Diego Milito, que creo que estaba Maurinho, pero de ahí no es que tenga un equipo favorito. ¿Y en Inglaterra tampoco? No, no, me gusta el buen fútbol y me gusta sacar las buenas tácticas, buenas jugadas que puedan tener algunos equipos y el funcionamiento. Ok, en cuanto a tus gustos personales, ¿alguna película que vos digas, esta es la que me marcó, esta película es mi favorita? No tengo una así en específico, sí me gusta mucho la de superación personal o que son basadas en hechos reales, como un sueño posible, la del muchacho este que es fútbol americano, que es adoptado, esa me llega mucho y así como esa hay muchas historias más que me gustan. ¿Pero siempre relacionadas con el deporte o en general? No, en general. Ok, ¿jugador internacional que más admiras en tu posición, Guille? En mi posición no sé, porque ni sé en qué posición estoy jugando. No, pero... No, vos sos un, ¿qué? Como un media punta, digamos. Sí, hay muchos jugadores que tratan bien en la pelota, pero no me identifico con alguien en especial, tal vez con... sería ponerme una vara muy alta comparando con jugadores de elite. No, ¿por qué? O sea, solo es una referencia. Es como... O sea, no considero tampoco que estás diciendo que, qué sé yo, que tenés el mismo nivel, ni más ni menos. Simplemente es una referencia en cuanto al fútbol que vos querés mostrar en la cancha. Y al que se me viene a la mente que pasó por Boca es Nathan Nandes. Ok, ¿y por qué él? Sí, porque es un... que lucha, pelea hasta lo último y por más que esté cansado no para de correr y se entrega al 100. Dale, me llama la atención que no tenés muy claro de qué jugás. Digo, en FAS te hemos visto de delantero, de media punta, de enganche, en los dos lados de la cancha. ¿Dónde está el Gui Estradela que se siente más cómodo? ¿Dónde vos te sentís más cómodo? No, no es que no sepa a dónde juego. Yo trato de cumplir la función que me manda el técnico en el momento y trato de hacerlo lo mejor posible. Tengo la suerte de que en inferiores me ha tocado aprender mucho y traté de sacar el mayor jugo posible a los técnicos que tuve y aprendí demasiado. Y creo que medianamente trato de defenderme y hacer las cosas bien. Pero donde más me siento cómodo es de mitad de cancha para adelante, generando fútbol y tratando de terminar las ocasiones de gol. ¿Y en qué posición? ¿O te sentís cómodo en todo lo ancho de la cancha? En todo me siento cómodo, pues ya el hecho de haber variado tantas posiciones, ya he agarrado costumbre y no se me hace tan complicado. Pero sí, en un momento lo que más me gusta es estar de delantero con otro acompañado. Y rumbo al torneo, Guille, que bueno, ya poco a poco se viene perfilando, que posiblemente a finales de agosto, inicios de septiembre ya estaremos viéndolos tocar el balón. ¿Has tenido oportunidad de hablar con el profe Sarco sobre cuál va a ser tu rol dentro del campo de juego? No, no hemos tenido charlas. No sé si él ha hablado con otros jugadores. Pero primero hay que mentalizarse que se viene una etapa muy complicada, muy difícil. En cuanto a los físicos, lo táctico y lo que uno puede hacer mentalmente, creo que ya lo viene trabajando desde hace rato. Pero lo más complicado en este momento va a ser lo físico, que es tratar de ponerse a punto y evitar las lesiones, las posibles lesiones que se puedan generar. Ok, esta es una pregunta de sí o no. La selección irá al Mundial de 2022. ¿Sí o no? Sí. Sí, mira cuánta fe tiene este señor. Muy bien. ¿Cuál es el mejor defensa que has enfrentado en la Liga salvadoreña desde que llegaste al fútbol de acá en 2016? El que más me gusta, por el estilo de juego que él tiene, son dos. Bueno, uno es compañero mío, que es Xavi, y otro es Domínguez, que también en un momento fue compañero mío. Me gustan las... pues son jugadores tiempistas y tienen buen juego aéreo. Ellos, ok, perfecto. Iván Mancilla, no lo mencionás, es titular en selección nacional. Sí, hay muchos jugadores que juegan bien y que defienden bien y por algo están a nivel selección, pero yo te puedo dar mi opinión de los jugadores con los que más tuve posibilidad de compartir y de verlos, porque Domínguez también es selección y Xavi también. Iván es un gran jugador, pero tiene otras características que ellos no tienen. Él es más guerrero, siento yo, que Domínguez o Xavi. Ok, por el tema del... lo que vos llamás tiempista, ¿no? Te entiendo llegar a los relevos con precisión, cortar la jugada del rival. Claro, claro, así lo veo yo. Ok, perfecto. A ver, Guille, otra pregunta de sí o no, de cierto o falso. Para Guillermo Estradela, jugar en la selección nacional de El Salvador es un objetivo. Sí. Sí lo es. Totalmente. Ok. Telefonito a Carlos de los Cobos. Totalmente, dice el hombre acá. Se está poniendo en el radar. ¿Esto lo sabe, Carlos? ¿Lo has platicado en algún momento con el profesor? No, no, no he tenido acercamiento con él. Solo antes de mi nacionalidad tuve conversaciones con el asistente de él, pero después no hemos tenido ninguna conversación con nadie. Igual siempre que tocan este tema, digo que hay que estar preparado, que para llegar a la selección no llega cualquiera. Hay que estar predispuesto a hacer lo mejor posible y no es que vas a llegar y ya está, no. Tenés que llegar y a trabajar el doble de lo que venías haciendo, que por algo estás ahí. Perfecto. A ver, Guille, un poco trasladémonos a cuando van hacia los partidos, ¿no? Que va a ser además en este ambiente tan particular en medio de la pandemia y todo esto, pero ¿qué se escucha en el camerino de FAS antes de los partidos? ¿Qué se escucha? ¿Ponen música? ¿Alguien da algunas palabras? ¿Qué ocurre en la intimidad del vestuario de FAS antes de salir al campo en el Oscarquiteño? No, normalmente alguien lleva la bocina y pone música variada. ¿Pero qué? Y reggaetón, que es lo más común que se escucha acá. Y por ahí hay alguna bachata, qué sé yo. Eso es lo que más se escucha antes de empezar. Son canciones o ritmos que a uno le agilizan el cuerpo, lo alegran. No vamos a poner algo romántico porque vamos a terminar todos los abrazos. Claro. Pero eso es lo que se escucha en el camerino y bueno, y después las conversaciones entre los que van a jugar o los suplentes, por ahí ayudando al que le toca jugar, diciéndole, mirá, a este le cuesta por acá o a este tener cuidado que es habilidoso. Tratamos de ayudarnos y de comenzar porque al fin y al cabo lo que todos queremos es el resultado final que es ganar. Y cuando es el tema musical, o sea, ¿sos de los que propone algo? ¿Tocás la bocina o simplemente te dejas llevar por lo que ponen tus compañeros? No, no, me dejo llevar. Los que manejan prácticamente eso, Landa Verde, Erivan, Julia Maya, son los que más manejan la música. Ellos son los que musicalizan todo ahí. Está muy bien. A ver, Guille, tú estás en fase de 2016, has estado en distintas etapas, ¿no? Con el equipo. Si yo te preguntara cuál es, o quizá los dos jugadores con los que más te has entendido en la cancha, porque vos sentís que tu fútbol fluye más, ¿quiénes serían? Con los que más me he entendido, bueno, con Aymar, con Juan, siento que hemos tenido buena conexión. Y después con algunos de los delanteros, porque siento que en lo que yo he podido aportar y ellos a mí nos entendíamos bien, con Brian, con Perea, en su momento con Alan, tal vez Alan no pudo tener el despegue que esperábamos, pero uno trató de ayudarlo y de entendernos en lo que es dentro de la cancha. Con otro también, porque por la sincronización de ser argentinos y el entendimiento que podemos llegar a tener entre nosotros es con Matías. Ok, ok, perfecto. Esta ha sido la ráfaga con Guillermo Estradela. Seguimos conversando en el banquillo con el jugador de Club Deportivo FAS. Estamos con Guillermo Estradela por el banquillo de El Salvador Fan Club. Bien, vamos a la charla principal en el banquillo. Seguimos con Guillermo Estradela. Vamos a ver un FAS bastante sudamericano, Guille, ¿no? Con la llegada de los paraguayos, de Areco, de Rodríguez. Bueno, estás tuya como argentino salvadoreño. Por ahí la incorporación de Peñaranda. Va a ser interesante la propuesta que están formando. Mucho extranjero, digamos. Sí, la posibilidad de que yo esté como nacional ahora es lo mismo que pasa con Rafa García en Alianza y que yo creo que otros equipos, bueno, como Firpo va a tener a Matías. Eso hace que potencia al equipo, que tenga la posibilidad de tener un quinto extranjero ahí medio escondido. Y eso ayuda a que el equipo pueda tener mejores actuaciones o darle un salto de calidad, por así decirlo. Porque los que llegamos o los que venimos al país nos toca hacer el esfuerzo doble porque tenemos que demostrar por qué venimos, ¿no? O que venimos solamente a pasear. Entonces, el extranjero tiene que venir a sumar más de lo que puede dar el nacional. Porque yo siento que si un extranjero no viene a dar lo que esperas, que venga a superar, por así decirlo, entre comillas, un nacional, no quiere decir que los nacionales no lo podemos hacer. Pero está en la lógica en que el extranjero tiene que rendir un poco más en cuanto a números que un nacional. Y además con la presión de lo que en su momento hicieron, y me refiero a los 10 goles de los que vienen a hacer Areco con Jokoro, el Peñaranda de Alianza, que hay que decirlo, ese Peñaranda es el que hizo muchos goles, el que estuvo en FAS todavía le costó hallar su ritmo. ¿Cómo vislumbras qué va a hacer entenderte en la cancha con ellos dos, si es que los colocan ellos dos en punta y tú estás sirviendo balones desde atrás? No, eso va a ir con el correr del tiempo y con lo que el profe quiera, la idea que él nos va a ir manejando. Con el profe llevamos dos semanas entrenando y de a poco tenés que ir agarrando la idea y asimilando la forma en la que él te hace llegar su juego. Y él también va a darle sus herramientas a los delanteros o a los volantes de ver el funcionamiento de cómo llegar al arco rival. El papel de Peñaranda y de Areco que vienen de ser goleadores en otros equipos es fundamental porque tienen que terminar de mostrarlo en FAS. Guille, con este FAS que se está armando, todo mundo habla de este FAS, ¿no? O sea, es candidato ya, lo es por historia, lo es por el plantel que están armando, lo es porque ha llegado el Zarco, que tú lo sabes, es un técnico ganador. ¿Cuál debe ser el objetivo mínimo de este FAS en esta apertura 2020? Y el mínimo es llegar a la final y una vez llegada a la final tener que ganarla sí o sí. Yo no me quiero ir de FAS sin quedar en la historia dorada del equipo. Tengo la suerte de haber disputado una final y me quedó ese sabor amargo y ya no quiero volver a pasar por eso. Pero para eso no es que solo con nombre vas a llegar o por la historia. Porque si fuese así, FAS no tendríamos diez años sin ganar un título y con la historia no se puede jugar. Hay que trabajar muy duro día a día y seguir las indicaciones que nos dé el profe, que él va a ser nuestra guía y si a él le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Tocás ese tema sensible, ¿no? Que al final se vuelve una pregunta recurrente, lo de los diez años, esta especie de mufa que por alguna razón FAS no la puede soltar. Pero te la cambio un poco esta cuestión. ¿La afición en cuanto a la presión y cómo se maneja esto adentro de la cancha, eso de los diez años, ¿pesa más? ¿La afición te termina jugando en contra? No, eso ya va a depender de la mentalidad de cada uno. Los que llegan tienen que saber y nosotros tratar de hacerle entender que en FAS los aficionados te lo hacen sentir, te hacen sentir la historia y la camisa que representas, lo importante que sos en el país y en Santa Ana más que nada. La presión está siempre por la historia y por el peso de la camisa, por los jugadores que han pasado por por FAS, pero hoy somos nosotros los que podemos marcar la historia. El aficionado es lógico y es entendible que esté molesto cuando FAS pierde empata porque siempre quiere el resultado que es ganar porque a eso están acostumbrados y nosotros no podemos ser menos que lo que ya pasó. Entonces nuestro trabajo en cuanto a la presión que me mencionas es mentalizarnos en lo que podemos hacer en las condiciones que cada uno tenemos para lograr ese objetivo y darle esa alegría a la gente. Y la gente, digamos, en esto que viviste en la última final contra Alianza, la gente cuando van rumbo al partido o esa semana tan especial antes de una final, ¿cómo es? ¿La gente se te acerca? ¿Cómo es? Sí, no, todo el mundo. Primero te felicitan por haber llegado. En esta final mucha gente estaba ilusionada, nosotros también. Se veía el ambiente ese, el hambre, las ganas que todos teníamos. Lamentablemente ya sabemos todo lo que pasó, pero la gente yo siento que más allá de la derrota se fue contenta en un porcentaje por lo que demostró el equipo a lo largo de la segunda vuelta. Ok. Ahora te quiero preguntar también por la conformación del equipo, si es que por alguna razón de temas aeropuertos, no pudieran contar con Raúl Peñaranda para el inicio del torneo, como también le pudiera afectar a otros jugadores, por ejemplo los panameños de Firpo, los brasileños de Águila. Es decir, ¿cómo verías que el torneo arranque sin extranjeros que ahorita están fuera del país? Yo creo que se puede arrancar tranquilamente porque los nacionales no son menos que los extranjeros. Como te dije antes, el extranjero tiene que venir a sumar el doble de lo que puede dar el nacional, pero el nacional tiene que demostrar por qué quiere jugar al fútbol, por qué se ha entrenado tanto tiempo, por qué se prepara tanto. Lo tiene que demostrar dentro del campo de juego y eso yo veo que en el fútbol salvadoreño tenemos muchos jugadores de buen pie, solo que hay que saber alimentarlo con los elementos necesarios. Guille, como estamos en tiempos de coronavirus y este tema tiene que ver tanto con el contagio, el miedo, ¿ya pensaste qué vas a hacer si anotas un gol? ¿Cómo lo vas a festejar? No, lo saco todo, me saco corriendo si alguno me viene a abrazar. ¿Cómo así? ¿Te lo quitaste encima? Claro, hago el gol y empiezo a correr para el camerino, cosa que nadie me abrace. Se te ve con mucho miedo el tema contagio, Guille. No, es para bromear un rato. La verdad que es de tener mucho cuidado y hay que ser responsable. Uno no quiere que pase nada y la idea es que si estamos jugando ninguno va a estar contagiado, pero no se sabe con quién uno se junta y lo que puede pasarle. Pero primero Dios, que el fútbol arranque, que el tema este de la pandemia se calme, que se encuentre una cura o que seamos conscientes como sociedad y sepamos cuidarnos entre nosotros. Ahora, es raro también porque hay ciertas ligas en las que les dicen no se acerquen, casi que festejen cada quien por su lado, pero en otras ligas se está permitiendo abrazo, en otras ligas como en Costa Rica se les permite, perdón, se les castiga incluso si hay este festejo cercano. Te dan un montón de señales diferentes, Guille. Sí, es lógico que cada quien tome las medidas necesarias. Si ven la necesidad de un castigo es para que vean que es seria la situación que se está viviendo, que no es que volvió el fútbol y podemos hacer lo que hacíamos antes, sino que hay que tener conciencia y ser responsables y dar el mensaje que la gente sepa entenderlo. Que no porque estamos jugando al fútbol y está todo bien, sino que, mirá, hicieron el gol, no se están abrazando, se están cuidando. El mensaje tiene que llegar y ser claro. Claro. Bien, esta ha sido la sección, la charla principal con Guillermo Estradela. Esto es El Banquillo, gracias a A60DRL. Señoras y señores, los equipos ya en cancha para este partido. Preocupaciones Fútbol Club presenta la siguiente alineación. En la portería, deudas con el número uno. En la extrema defensa, cobros número dos. Presión número tres, desgaste número cuatro y descuentos número cinco. Volantes, embargo número seis, enfermedad número siete. Que no te persigan las deudas en todo momento. Consolida tus deudas con A60DRL. Llama al 2133-7400 o escríbenos al 7842-1810 y gana el partido de tu vida. El Banquillo SB en YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos nuestros estrenos. Les tenemos una sorpresa en El Banquillo a partir de julio, a partir del jueves 2 de julio. El Banquillo en vivo. Vamos a poder interactuar directamente en horario de 8 a 9 de la noche, todos los jueves, como estamos acostumbrados. Ahora vamos a poder platicar directamente. Pueden mandarnos sus mensajes al 7993-9813. Ocupar Twitter con arroba El Banquillo SB. Vamos a poner los temas de los que vamos a estar platicando también en el Facebook, El Banquillo SB. Vamos a platicar de fútbol, de películas, de deporte, de cosas que no sabía de personajes o de lugares famosos relacionados con el deporte. Y también, por supuesto, vamos a tener una sorpresa especial con la Deporte Novela de El Banquillo. Cada jueves un nuevo episodio con voces que seguramente ustedes reconocerán de muchos colaboradores que vamos a tener en esta Deporte Novela. Opinión en El Banquillo, discusiones y debates desde acá para que podamos conversar con ustedes de manera directa. No se lo pierdan, a partir del 2 de julio, El Banquillo en Vivo con Carlos Vives para poder platicar siempre del deporte desde otro ángulo. En El Banquillo vamos directo al hueso. Gracias por continuar en El Banquillo. Le recordamos estos consejos de A60DRL, nuestro patrocinador, que te invita a quedarte en casa. Es momento de cooperar todos. A60DRL te invita a cumplir todas las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Cuida de ti y de los tuyos, acatando todas las recomendaciones de las autoridades. Cooperar es lo tuyo. Guille A60 es patrocinador de la sección Al Hueso. Aquí van preguntas que te pueden, no sé, quizá resultar un poquito incómodas. Tal vez no, vos sos una persona bastante diplomática. A ver, ¿a qué equipo disfruta más Guillermo Estradello ganarle? ¿Al Águila o a la Alianza? Al Águila. Al Águila disfrutas más, ¿por qué? Sí, sí, porque la gente me hizo saber que es el Clásico y viniendo de Argentina yo siento que los Clásicos son a morir y así lo siento y así lo vivo. Si bien está el Morbo con Alianza, porque como saben, todos sabemos que tiene el mejor plantel, por así decirlo, el mejor plantel, porque la mayoría de los jugadores de la selección están ahí. Entonces se genera un Morbo más grande que con Águila, pero el Clásico es con Águila y yo quiero ganarle a Águila. Yo creo que además de que Alianza tiene de los planteles más caros y con muchos jugadores importantes, también el pique entre aficiones, pique deportivo, porque tampoco queremos llamar a la violencia, pero sí la rivalidad que existe entre las barras, aficionados de Alianza y de fases más marcadas que contra Águila, me parece. Yo siento, bueno, desde que estoy aquí, siento que así es, pero eso es un tema entre barra y entre la afición. Yo hablo de lo deportivo y lo que siento. O sea que querés ganarle más a Águila que ganarle a Alianza. Sí, sí. En la cancha, ok. Está muy bien. Vamos a ver, termina la frase, Guille. Si Fass regresa a otra final, pero la pierde, ¿Guillermo Estradela? Va a seguir intentando, va a seguir luchando. Está muy bien, comprometido. ¿Tu panorama en este momento es cuánto tiempo más con Fass, Guille, en lo contractual? No, hasta que ellos no me aguanten más. No, mentira. Ahora tengo contrato hasta por un año, me queda un año de contrato y después se planteará si seguir o si ellos quieren seguir contando con mi servicio. La única opción de que yo no siga en Fass, primero es que me salga una oferta en exterior para un fútbol de más nivel, por así decirlo, sin desmerecer al Salvador porque es donde estoy jugando hoy. Y la otra opción es que Fass ya no quiera contar con mi servicio. Ok. Hablábamos hace un rato del tema selección nacional. Tú fuiste muy claro que es algo que te lo tendrías que ganar, ¿no? En la cancha, demostrar. Ahora, en los papeles, en lo que te exige FIFA y demás, ¿está todo bien? Tengo entendido por lo que he averiguado por mi parte, que FIFA exige en un tiempo, eran dos años, hoy ya creo que son cinco, pero también leí que hay casos donde la federación solicita mediante una carta a la FIFA que algún jugador sea elegible y la FIFA responde. Entonces, eso ya no es un tema mío, sino que sería un tema de la federación, del profe, si quisiera en algún momento contar conmigo en cuanto a los papeles, si no están bien. Ahora, entiendo que, bueno, estás en el Salvador y en nuestro fútbol desde 2016 con el mismo club. ¿Ya sos naturalizado salvadoreño? ¿Ya tenés DUI? Sí, sí, ya tengo. ¿Pasaporte? No, pasaporte no. Bueno, detallitos que faltan por arreglar. También, Guille, en este tiempo del coronavirus, tú has visto que muchos equipos, incluso internacionales, que tienen muy buena plata, capacidad económica, les están bajando salarios a los jugadores. En el caso de que esto ocurra en FAS, porque la gente no llega o porque deciden jugar a puertas cerradas, ¿cuál sería tu postura? Primero hay que ser claros en que los clubes que ganan mucho dinero y pagan bien a sus jugadores, le pagan a sus jugadores los 12 meses, y acá en el Salvador no se pagan 12 meses. Sin ir más lejos, en Guatemala creo que hay 10 meses cobran seguro, vos podés quedar afuera del torneo, pero tenés que cobrar sí o sí todo el contrato. En cambio acá, el fútbol cuando termina el torneo, terminás de cobrar y ahí salimos perdiendo. Uno tiene que ser flexible con la situación que se está viviendo, que los clubes tal vez no van a tener los ingresos que normalmente tenían, pero no sé, yo creo que hay que sentarse y hablar con las partes de ver cómo está la situación. Pero yo llevo casi tres meses sin cobrar un peso y volver a jugar y que me bajen el sueldo bastante a mí me afecta demasiado, porque ya de por sí estoy teniendo mucha pérdida. Bueno, de hecho tuvimos que recorrir, gracias a Dios, a hacer empanadas para tratar de solventar algunos gastos y que gracias a Dios la gente me ha respondido. Y hay que decir que van tres meses, pero van a ser cinco, porque de acá que vuelva el fútbol nos vamos a echar lo que resta de junio, todo julio, casi todo agosto, Guille, para después comenzar a jugar ya a finales de agosto, inicios de septiembre. Ahora, cuando uno habla del tema con un dirigente, te dice, pero es que yo no tengo ingresos porque obviamente no ha habido partidos y si lo hacen a puertas cerradas por decisión del gobierno, no voy a tener taquillas para poderle pagar a los jugadores. Sí, es entendible, por eso te digo, hay que ser flexibles, pero es cuestión de sentarse y hablar con las partes. Creo que ellos también tienen que ser conscientes que nosotros, como bien decían, van a pasar cinco meses sin cobrar nada. Un peso. ¿Cómo subsistimos? ¿Cómo pago la renta de la casa? ¿Cómo le doy de comer a mi hijo? Se complica mucho. Hay muchas deudas que saldar sin tener ingresos, estás viviendo con los ahorros que pudiste juntar en la carrera que uno tiene o, bueno, los que son de acá viven con su familia, con su mamá, su papá o algún hermano o con alguien y tienen la forma de tener una ayuda. En mi caso yo no tengo ninguna ayuda. Yo estoy sobreviviendo con los ahorros que pude tener y, bueno, ahora con lo que te dije, el negocio que estamos emprendiendo. Guille, y si en esa flexibilidad que tú mencionas y en esa negociación, en esta plática, la oferta que te pusieran en la mesa es, Guille, al menos este torneo va a ser la mitad del salario, no se puede de otra manera. ¿Qué harías? Es tratar de negociar o buscarle la vuelta para tratar de sacar algunos pesos más. Yo sé que, como te digo, entiendo que ellos no van a tener los mismos ingresos, pero tampoco es que el estadio se llenaba todos los días, todos los fines de semana. Sí falla un montón de gente, de afición, pero yo no siento que las taquillas, el principio del torneo, que es normal que al principio del torneo no se llenen tanto los estadios. Pero es complicado de hablar de ese tema y los dirigentes van a querer tratar de no quedar con números en rojo. Nosotros tampoco queremos eso porque sería pérdida para el club, pero tampoco nosotros podemos andar regalando plata o, por así decirlo, porque también estamos corriendo riesgos. Estamos entrenando todos los días, encerrados en un camerino, cuando todavía el virus no está controlado. Claro, claro. Ese es un tema que también te lleva a otra cosa. En otros países, tú lo sabes, en Argentina, en Uruguay, en España, la asociación de futbolistas es muy fuerte, pero creo yo, para bien. Es decir, por vigilar que los jugadores no queden desprotegidos, que se les pague lo que se les tiene que pagar, etc. La asociación de futbolistas acá en El Salvador está empezando todavía a tomar fuerza, ¿no? Ahí está Carlos Carrillo y otro grupo de jugadores, Alex Larín, Iván Mancía, varios jugadores más. ¿Tú estás cerca de esto y se siente esa fortaleza como gremio, Guía? Yo estuve en algunas reuniones del gremio y la verdad que falta tener más fuerza de nosotros mismos como futbolistas para apoyar también a la asociación, al gremio. Ellos solo, como Carrillo, como Ladín, como Mancía, no van a tener la fuerza necesaria si todos nos unimos, todos los jugadores de primera, de segunda. Si todos tiramos para el mismo lado y le damos fuerza a esa asociación, por fin vamos a tener un punto de apoyo para poder pelear por nuestro salario, por el cuidado personal, por nuestras necesidades y no tratar de regalarnos como por ahí viene pasando. Claro. En este momento la realidad es que todavía no tiene esa fuerza, esa asociación. No tiene la fuerza necesaria, es cierto. Ok, bueno, eso. Es importante hacerlo notar. Te cambio un poco de tema, regresamos a lo puramente deportivo. FAS va a tener el reto de jugar con CACAF, de estar otra vez en ese torneo regional. ¿Qué sensaciones te da enfrentarte a ese nivel? A mí me da una motivación muy grande y una alegría enorme. Cumplí, creo que hace dos años, el sueño de jugar internacionalmente. Tuve la suerte de convertir un gol, de pasar una fase. La verdad que eso te da un plus. Te cotiza, por así decirlo. Si vos seguís avanzando, te sirve como vidriera y para seguir creciendo futbolísticamente. Porque te enfrentas a equipos que en sus países son fuertes. Y tenés que tener la responsabilidad no solo de representar a FAS, sino de representar a El Salvador. Y qué tanta presión les mete, Guille, que Alianza viene de hacerlo bastante bien. Es decir, no se puede negar que el equipo capitalino lo hizo muy bien frente a Rayados, lo repitió frente a Tigres. Es decir, ha dejado la vara bastante alta. Es cierto que no pasó, pero metió en problemas a equipos con capacidad económica y futbolística muy grande. Siendo FAS ahora quien llega a jugar a este torneo. ¿Les mete esto una presión extra? No, para mí no. Nosotros tenemos que pensar en lo que podemos hacer y en la calidad de jugadores que tenemos. Y con la idea que el profe nos va a dar. No podemos estar pensando que tal equipo hizo tal cosa o tal otra. La verdad que hay que felicitar el trabajo que ellos han hecho en este tiempo. Contra los dos equipos mexicanos que les tocó jugar. Han hecho un buen papel, hay que reconocerlo. Pero nosotros tenemos que ver lo que podemos hacer dentro de la cancha y demostrarlo. No nos sirve decir, no, este equipo es fácil o este equipo es muy difícil. Nosotros cuando estás adentro de la cancha son 11 contra 11 y el que hace más gol le gana. Entonces nosotros tenemos que empezar a marcar nuestro camino y dejar nuestras letras en FAS. ¿Y hay algún equipo en particular en la región de CONCACAF que tú digas ¿Yo sueño jugar contra este equipo? ¿Sueño estar contra estas figuras? No, sinceramente no tengo un equipo así que quisiera enfrentarme. Los más nombrados, Zapri, Sarediano, Comunicaciones, son los más Olimpia, son los más mencionados a nivel de Centroamérica y que tienen más renombre. Uno siempre quiere enfrentarse a los mejores. Perfecto. Bueno, esta ha sido la sección al hueso. Vamos a la última parte del programa donde les trasladamos preguntas que tiene la afición para nuestro invitado que hoy es Guillermo Estradela, volante argentino salvadoreño del Club Deportivo FAS. Ya venimos. Bien, continuamos, 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 Guille. Te trasladamos la pregunta de Miguel Rivera. Mira, vamos a ver, Guillermo, si tuvieras que elegir a un jugador de otro equipo de la Liga Mayor como refuerzo para FAS, si pudieras decir, yo quiero a este jugador, ¿quién sería y por qué? Otro jugador de la Liga Mayor. Hay buenos jugadores en todo el fútbol nacional, no tengo uno así como en particular. No, no te creo. Se te vinieron por lo menos tres nombres se te vinieron a la mente, estoy seguro. No, no, siempre me gustó también porque compartí con él el plantel. Yo te puedo hablar de quienes compartí plantel más que nada porque sé cómo son como persona y como jugador. Dale. Mendoza, que está en Santa Tecla, me parece un gran defensa y que puede aportar mucho. Y es polivalente además porque te juega lateral derecho y también central, Mendoza. Sí, y después porque es buen camerino y eso habla bien de él. Ok, perfecto. Te traigo un audio de Baltasar, que es fiel oyente de este programa del Banquillo. Te lo voy a hacer escuchar. Dale. Saluditos a los tres, esperamos que todos estén bien. Y bueno, pides también un saludo. La pregunta es para Villar Nuestra Vela. ¿Qué hace que El Salvador lo encariñe a él para motivarse a quedarse aquí? ¿Qué condiciones de esto? Porque ya lo vemos bien establecido, ya ha hecho emprendedurismo. Eso es lo que te traslada. Digamos, ¿por qué? ¿Por qué te enamoró El Salvador? El país me gusta porque, primero porque es pequeño y yo estoy acostumbrado a vivir en Argentina, que son distancias muy largas. Y acá en una hora puedo ir a la playa, a la montaña, al lago, a donde uno desee. Y eso para mí es muy lindo. Lo otro es que yo estoy formando mi familia acá. Mi señora es salvadoreña. La familia de ella me ha acogido muy bien. De que llegué al país, la afición de FAS y después de a poco, conforme me fueron conociendo las demás personas en el país, me han tratado muy bien, he recibido mucho cariño y eso habla muy bien de la gente de El Salvador. Entonces, uno lo hacen sentir muy cómodo y no lo hacen extrañar tanto la casa. ¿Con Paola cómo va todo? Vamos muy bien. Disfrutando de Nicolás, de nuestra mascota. Por ahí nos peleamos ahora con el emprendimiento que tenemos porque nos tenemos que turnar quién cuida a Nicolás y quién cocina. Pero la verdad que estamos muy bien. ¿Y cuáles son los planes? ¿Vienen más peques o ahorita tranquilitos? Ahorita tranquilos, pero la idea sí es tener más hijos. Ella ahora al principio mucho no quería, pero conforme va creciendo Nicolás y va viendo lo hermoso que es, vamos viendo lo hermoso que es tener un hijo y ver cómo crece día a día y ver cuando ríe, cuando llora y cómo va creciendo y desarrollándose. Ya me dice que quiere tener otro, así que no hace falta a Nicolás y que se lo pida. Muchos padres cuando tienen a sus peques les ponen camisitas de equipos. ¿Ya tiene, Nico? Solo de Argentina le pusimos hasta el momento. ¿Solo de la biceleste? Sí, sí. Ok, bueno. ¿Falta la de FAS y la de El Salvador? No, si ponemos la de FAS va a haber problema con la familia de Paola. Ah, son aliancistas, me acuerdo. Es cierto. Sí, sí. Hay gente que no lo sabe o quizás no lo recuerda. Con Guille y con Paola hicimos una nota para el diario de hoy, ya hace un par de años, cuando recién creo que estabas en El Salvador o tu segundo año. Y en ese momento todavía no estaba tan claro lo de la boda, Guille. No, no. ¿Caminó? No, no. No, sí. Ahí vamos. De a poco vamos. De otro lado, otra pregunta. Esta es desde Argentina. A ver. Buenas noches. Si ustedes tuvieran la posibilidad de que un equipo de Argentina lo contrataran, ¿en qué equipo le interesaría jugar? Bueno, soy Adrián, de acá de Buenos Aires. A mí me gustaría jugar en, bueno, es obvio decirlo, que en primera división en Argentina y vivir el ambiente, pero no voy a exigirme, sino que con solo jugar en la segunda división y tener la posibilidad de vivir el ambiente y el fútbol desde adentro de la cancha, en Argentina para mí sería gratificante. Mi sueño cuando estaba más chico y aparte por todas las inferiores fue llegar a jugar en primera división en Atlético de Rafaela porque es donde me formé futbolísticamente y aparte de la ciudad a mí me encanta y si tengo que elegir un equipo sería ahí. Atlético de Rafaela. Sí. Pero yo siento que eso, digamos, es como una aspiración, digamos, como cercana a tu niñez, como acabas de explicar, cómo tú te formaste. Claro. Pero si fuera un sueño, digamos, sin límite alguno de decir, no, el equipo que quieras, Guillermo Estraela va donde él diga que quiere ir en primera división. Boca Juniors. Sí, Boca Juniors. Boca Juniors. Dale. A ver, otra pregunta que te traslada aquí la audiencia. Imaginémonos que tenés que jugar un partido y podés elegir a tu equipo, podés elegir a tu arquero, podés elegir a tus defensas, podés elegir a quien tú quieras, pero de todos lados. Sí. ¿Cuál sería ese once de Guillermo Estradela para saltar al campo de juego? ¿Tiene que ser futbolista activo o no? Dale, futbolista activo. ¿Y activo de arquero a barobero? Barobero, mira. Dale, vamos, ¿qué vamos? 4-3-3, 4-4-2, ¿qué va? Vamos 4-3-3, vamos a poner 3 delanteros. Vamos a ponerlo ofensivo. Dale, ojo, Estradela tiene que jugar, obvio. Bueno, vamos ponernos, sí, ¿qué querés? Ya que soy el técnico, ¿me tengo que poner? No, 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 no sos el técnico, vas a jugar. Ah, bueno, entonces me pongo ahí. El tema es, guía y diez más. No, no, ojalá. Dale, barobero entonces, lateral izquierdo. Lateral izquierdo, pasa que me agarrá en curva ahora, me tengo que poner a pensar a quién pondría. Pensar en un equipo que te gusta o algún jugador en particular que te dame la atención, no sé. Y Milton Cascot hace un buen papel en River jugando como lateral izquierdo. Está muy bien, ok. Los centrales, Chiellini y Godín. Chiellini ya tiene sus años, ¿ah? No importa, pero te pega hasta abajo la muela. Pero a ver, ahí me estás indicando que te gustan los defensas. Y sí, no, no tan fino. Defensa que no pegue, no es defensa. Va, Chiellini y me dijiste... Y Godín. Godín, mira, uff, tremendo. Sí, lateral derecho ya con más proyección, Dani Alves. Dani Alves, mira, a pesar de su edad. Sí, sí, no, no, acá no importa la edad, acá la experiencia. ¿La calidad? Va, ok. Sí, sí. Dale, ya tenemos la línea de cuatro. Vamos al medio campo. De contención, ¿quién puede ser de contención? Y Gago, pero ahora como está lesionado, pero a mí Gago me encanta. ¿Te encanta Gago? Sí, Gago me encanta. Real Madrid, Boca, selección Argentina. Y los interiores, por así decirlo, ¿quién pudiera ser? Bueno, déjame pensar, déjame pensar. Usted tenés por, bueno, tenés que elegir, no sé cómo lo vas a armar, por izquierda, por derecha, o si se va... Sí, dos interiores que juegan ahí en diferentes... Dos interiores. Sí. ¿Quién puede ser? Ayúdame o también tirame algún nombre. No sé, a ver, lo que pasa es que un poco depende de tu gusto. Claro, bueno, Tony Cross. Tony Cross, dale. Ese por derecha. Sí, ese por derecha y por izquierda. Dijiste que te gusta el Barcelona, no me has puesto ni uno del Barça. Es que no quiero armarlo con jugadores tan de renombre. Si no, te digo, todo el Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United. Bueno, si son los que te funcionan. No, pero igual, a mí me gusta variarlo. Dale. Por izquierda, nos falta llegada por izquierda. El interior, perdón. El interior por izquierda, ¿quién puede ser? Bueno, James. James Rodríguez, el colombiano. Sí, sí, sí. Equipón de momento. Ok, vamos al 30 arriba. Sí, arriba tenés a Messi, a Cristiano y a Zlatan. No, 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 pero tenés que jugar vos. No, no, yo no me pongo. No me puedo poner a ese nivel. La onda era y Estradela y 10 más. No, no. Soy el primer cambio. Como total, si pueden hacer 5, soy el primer cambio. Para adelante. ¿Y quién dirige a ese equipo? ¿Cuál técnico? Sí. Tenés a todos los entrenadores del planeta. Y P. Guardiola. ¿El P. te gusta? Sí, ese. Ok, perfecto. Ahora, ¿ese fue el actual? Sí, exacto. O sea, ¿es con los jugadores que están ahora? Claro. Ahora dame un histórico. Sí, un histórico. En el arco, como yo soy de Boca, te puedo nombrar mucho de Boca. A mí me gustaba el Pato Abondasieri. El Pato Abondasieri, dale. Sí, el Nebri Barra por derecha, Schiavi de central. Un poco histórico me estás haciendo. Más o menos, pasa que esos dos los tengo bien marcados. Dale. El Pato Abondasieri vino acá a jugar contra Fácil. Sí, sí. Vi la foto y algunos videos del partido ese. Bueno, ¿quién más? El ratón Ayala. El otro central. El otro central. ¿Te falta el lateral por izquierda? El otro lateral por izquierda, ¿quién pudiera ser? Ahí está Roberto. No sé, Roberto Carlos. Bueno, pongamos Roberto Carlos. Vamos a darle la oportunidad a un brasilero. Dale, Gui. Dale. De ahí, en el medio pongo a Redondo. Mirá. Pongo a... ¿A quién más? A Riquelme. El último 10. ¿Estás de acuerdo que el último 10? Sí, el mejor. Lejos, va. Pongo... Y pongo a Schiavi. Para muchos Riquelme tiene una refrigeradora en el pecho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, pero tiene los pies calientes. ¿Quién es el otro, me dijiste? Y Schiavi. Schiavi Hernández, el español. Sí, sí. El arquitecto del fútbol. ¿Y adelante? Y adelante tiene a Batistuta, el gordo Ronaldo y... ¿Quién más? Y... Bueno, y Maradona. Va, ya que estamos, metiste al Diego. Sí, sí. Al Diego no puede faltar. Bueno, tremendo, tremendo. Esos dos onces. Bueno, Gui. Este ha sido el banquillo. La verdad es que es un poco para... despejarse de todo, para olvidarnos que estamos en este confinamiento que ya poco a poco se va a ir soltando, para hablar de fútbol, para conocerte un poquito más. Y gracias por haberte tomado el tiempo. No, gracias a vos primero por el espacio y como bien decís, tener estas charlas así con ustedes aún nos lo ayuda a estar un poquito más cerca de lo cotidiano que es el fútbol y hablar un rato también nos ayuda a salir de la rutina de estar todo el tiempo en casa. Guille, un último mensaje para la afición de FAS. Imaginémonos que dan la orden de que se va a jugar a puerta cerrada y la afición tigría no puede ir a las gradas. ¿Qué les puede decir Guillermo Estradela? Hay que tener paciencia y ser consciente que la situación que se está viviendo no es un juego, que hay que tener un poquito de paciencia y de precaución, tratar de seguir el partido por la radio, por la televisión, si tienen la suerte de que lo transmitan, que el amor por la camiseta siempre va a estar, que nosotros dentro del campo de juego vamos a reventarnos como siempre tratamos de hacerlo, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, pero nosotros dentro del campo de juego nos vamos a matar por ellos y por la camisa de FAS. ¿Este año es el bueno, Guille? No, esa frase está muy trillada, diríamos en Argentina. Lo importante es que van a dejarlo todo en la cancha, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho para que sea el bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido Guillermo Estradela, el guille argentino salvadoreño, platicando de fútbol, contándonos un poco de su vida, de cómo vive el fútbol, que poco a poco se viene acercando que ruede de nuevo el balón. Gracias por habernos acompañado, Guillermo. Nos reencontramos el próximo jueves en el banquillo. Recuerden, si se lo perdieron en esta ocasión en vivo, lo pueden revivir en YouTube. Busquen el banquillo SB. También estamos así en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así que esta ha sido una producción del Salvador Fan Club. Por Vive FM. Soy Carlos Vives. Gracias por habernos acompañado. Pásen buenas noches. El banquillo fue gracias a 60DRL. No te pierdas cada semana El banquillo por Vive FM 102.1. También escucha nuestro podcast por iTunes, iBooks, Google Podcasts y Spotify. Y en nuestras plataformas de video en Facebook y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!